Aguas frescas, aguas frescas, en cada vaso una frescura que destaca, con limón, tamarindo y melón, cada trago es puro corazón. Aguas, 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 aguas frescas, aguas frescas, refrescate con estas deliciosas aguas frescas, para la sed, para el calor, ¡ah, qué frescura! Tenemos de varios sabores para que lo disfrutes, atención caballero, señora, señorita, venga para acá y refresquese con estas aguas frescas de pura fruta. Aguas, 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 aguas frescas, ¡ven por la tuya! Aguas frescas, aguas frescas, para alegrar el día como una fiesta, con tiña fresa y guayaba también, cada sol es como un abrazo muy bien. Con manos hábiles y frutas frescas, preparo cada vaso con amor en la mesa, para quitar la sed y alegrar el día, mis aguas frescas son la alegría. Aquí están las aguas frescas, bien sabrosas, acércate, acércate, refrescate, cómprate tus aguas frescas, no esperes más, aquí están las aguas frescas más deliciosas. Ven, 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 pruébalas para la sed, para este calor, tú necesitas tu agua fresca, ¡sí, señor! Desde la mañana hasta el atardecer, mis aguas frescas son un placer de ofrecer, con hielo picado y amor añadido, cada cliente deja aquí su ser vencido. Con manos hábiles y frutas frescas, preparo cada vaso como una pieza, con piña fresa y guayaba también, cada sorbo es como un abrazo muy bien. Aguas, 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 aguas frescas, aguas frescas, refrescate con estas deliciosas. Aguas frescas, para la sed, para el calor, ¡ah, qué frescura! Tenemos de varios sabores para que lo disfrutes. Atención, caballero, señora, señorita, venga para acá y refresquese con estas aguas frescas de pura fruta. Aguas, 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 aguas frescas, ¡ven por la tuya! Aguas, 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 aguas frescas, ¡ven por la tuya! Aguas frescas, aguas frescas, en cada vaso una frescura que destaca, con limón, tamarito y melón, cada trago es puro corazón. Aquí están las aguas frescas, bien sabrosas, acércate, acércate, refrescate, cómprate tus aguas frescas, no esperes más, aquí están las aguas frescas más deliciosas, ven, 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 pruébalas para la sed, para este calor, tú necesitas tu agua fresca, sí señor. Aguas frescas, aguas frescas, en cada vaso una frescura que destaca, con limón, tamarito y melón, cada trago es puro corazón. Desde la mañana hasta el atardecer, mis aguas frescas son un placer de ofrecer, con hielo picado y amor añadido, cada cliente deja aquí su sed vencido. Desde los águiles y frutas frescas, preparo cada vaso con amor en la mesa, para quitar la sed y alegrar el día, mis aguas frescas son la alegría. Aguas frescas, aguas frescas, en cada trago una experiencia que peca, con jamaica, tamarito y ochata sin fin, cada vaso es un viaje que te acerca.